Se le están diciendo que no... Eres un naco, claro, ganas tres pesos, ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita. Así fue como esta mujer explotó contra el personal de Walmart en una sucursal ubicada en la alcaldía de Azcapotzalco y se ganó el apodo de Lady Tres Pesos. ¿Qué opinan? Menores de edad no ingresan, señorita. Yo la otra vez pasé con ella, señorita, disculpame. Pasé con ella y nadie me dijo nada. No sé. Mayores de 12 años. Dame los cinco pesos al estacionamiento entonces. No, 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 no te lo puedo darme al género. Ay, eres un naco, claro, ganas tres pesos. Perdón, perdón, tráeme al gerente. No le vamos a dar la seguridad y estamos... Ajá, tráeme al gerente. ¿Por qué compre un fin de vida? Sí, no, tráeme al gerente. No puedes, no quieres, porque sabes que estás haciendo lo incorrecto, por eso no me lo traes. Tráeme al gerente. Ajá, yo ya metí mi carro. ¿Quién me va a pagar el estacionamiento? No, no, no. Ajá, ven. Cierra luego. ¿Y tú qué pendeja? ¿Qué me vas a decir? No puede ingresar, señorita, si le están diciendo que no... Necesito hacer las compras de mis hijos, estás pendeja. Yo soy abogada, voy ahorita a la profejo y a la verla todos. Adelante. Tráeme a quien quieras, tráeme a quien quieras. Puede ir, señorita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo? Ay pobre, está como el chicharrón de un falso al norte a tu casita, jodido. Yo voy a esperar al gerente. ¿Lo puedes esperar de aquel lado? Aquí me traes al gerente. ¿Puedes esperar lo de aquel lado? Ay pobre, bueno, disfruten sus 300 pesos mensuales. Lástima por usted. Jodida quien pendejo, jodida quien. Cálmese, cálmese porque no se le está agrediendo. Jodida quien, jodida quien pendejo. ¿Cuál es tu nombre? Yo traté en huevos y dime cómo te llamas. Tranquilícese, por eso. ¿Cómo te llamas pendejito? Menores de edad no ingresan, señorita. Yo la otra vez pasé con ella, señorita, discúlpame. Pasé con ella y nadie me dijo nada. No sé. La mayor es de 12 años. Dámelo 5 pesos al estacionamiento entonces. Ay, eres un mambo, claro, ganas 3 pesos. Perdón, perdón, tráeme al gerente. No, le vamos a dar la seguridad y estamos... Ajá, tráeme al gerente. Sí, no, tráeme al gerente. No puedes, no quieres porque sabes que estás haciendo lo incorrecto. Por eso no me lo traes. Tráeme al gerente. Ajá, yo ya metí mi carro. ¿Quién me va a pagar el estacionamiento? Ajá, ven. Ciérralo vos. ¿Y tú qué pendeja? ¿Qué me vas a decir? No puede ingresar, señorita, si le están diciendo que no. Necesito hacer las compras de mis hijos. Estás pendeja. Yo soy abogada. Voy ahorita a la profejo y a la verla todos. Adelante. Tráiganme a quien quieras. Puede ir, señorita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el suyo? ¿Se ha autolicenciado? ¿Se ha autolicenciado? ¿Se ha autolicenciado a qué? Hay botitas ridículas. ¿Se ha autolicenciado a qué? Ridículo de mierda. Ganas tres pesitos, ¿verdad? ¿Para la... ¿Para la... Ganas tres pesitos? Ay, pobre. Ay, pago un chicharrón en falso a ver de tu casita, jodido. Yo voy a estar al gerente. ¿Lo puedes probar de aquel lado? No, aquí me traes al gerente. ¿Puedes probarlo de aquel lado? Ay, pobre. Bueno, disfruten sus tres milcientas pesitas mensuales. Lástima por usted. Jodida a quién, pendejo. Jodida a quién. Cálmese. Jodida a quién, pendejo. Cálmese porque no se le está agrediendo. Jodida a quién. Por eso. Jodida a quién, pendejo. Por eso. ¿Cuál es tu nombre, idiota? Taten huevos y dime cómo te llamas, pendejo. Tranquilícese, por eso. ¿Cómo te llamas, pendejito? Tadde a quién, pendejo. Tadde a quién, pendejo.